Fabiana, Jordana y Fabiolita Gutiérrez Los ojos de mi compadre Ahí quiero aprender a volar Y si tu me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricias regalo a Dios me des Quiero aprender a olvidar Y tu eres la única que puede Arrancarme del alma Esos recuerdos que tanto duelen Y tu eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tu eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz En un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final del abismo Pero tus ojos con una mirada Del fin me sacaron Y tu eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Ay amor Toño Zambini Nando García Y Ricarena Castillo Pintar con mil colores Música Oye Ogali de la Sara Y Papá Nel Luis Ángel Rodríguez Contra bien Pintar con mil colores Ay yo no quiero envejecer Y si estás conmigo Le gano a los años Me llenas de juventud Con solo mirar tu carita inocente Asegúrame Jesús Que después de mí No habrá otro que la vence Y te prometo que siempre Voy a quererla Hasta el día de mi muerte Y tu eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tu eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz En un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final del abismo Pero tus ojos con una mirada Del fin me sacaron Y tu eres la que puede Pintar con mil colores Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tu eres la que puede Y tu eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Y tu eres la que puede Y tu eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tu eres la que puede Y tu eres la que puede